Hola amigos, estamos aquí en un video grabando con mis primos y con mi tío en la casa de mi abuela Porque vamos a grabar un video jugando Among Us vida real Esta idea se le ocurrió a Chuinas y vamos a hacer papelitos para hacer misiones Y también vamos a hacer papelitos para ver quien sería el impostor Ya lo demás pues ya lo irán entendiendo Así que pues ya, vamos a empezar el video Ya vamos a empezar el juego y vamos primero a hacer bolitas de los papeles A ver, joder, agárrala Que se vea que hago bolitas de los papeles Ya no veo yo Pero enfoca Es que me quiere agarrar la titi Ya no ves si ya pasó el impostor Está en el octavo va a ver ¿Va a ver dos? No, nada más uno, ahí está el impostor Pero también va a ver dos No, ahí está en la segunda para tener más poder Mis primos locos Mira aquí estoy grabando a mis primos locos Miren Saluden a la cámara primos Eso es todo Vas a la niña más fea Enfoca, enfoca Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Cambio, cambio Ahora sí Les voy a dar las misiones Pásalas Aquí están las misiones Aquí están las misiones Van a salir así igual aleatorias Así, como al que nos toque Cada que antes agarra su papel Sí ¿Ya tienen sus lámparas también? Ya Va, va ¿Ya están listos todos? Sí, sí ¿Están listos? Sí ¿Cuál es la última? Ay, entonces pásame el último papelito Hazlo gola Hazlo gola Sí nos juntamos Sí nos juntamos Pero estoy grabando Vamos a grabar Ahora sí Ya, ya, ya Ya tenemos también su papel Fórmate, fórmate Nati Nati Formada, formada Ahora sí, ahora sí Ya, ya, ya A ver A ver ¿Holo? Tu papel Tu misión Va Este, ¿cómo? Este Chuinas Tu papel Suscríbanse a mi canal Tus misiones El Diego Tu papel Tus misiones Quisión, Iván Tu papel Suscríbanse a mi Facebook Tus misiones El chino El chino Geyes Tu papel Tus misiones Paulina Tu papel Tus misiones Nani Tu papel Tus misiones Del tuyo Pongo tu Tik Tok No se suscriban No se subran al canal De Chuy Y hola Aldo Nati Tu papel Tus misiones Lo abres En secreto Ahora Aquí está el mío Vamos a abrir El mío de una vez Ahí está Soy tripulante Ah, pues llévense uno Y mis misiones Vamos a ver Mis misiones Dar la vuelta A la casa Vamos a dar la vuelta A la casa Aquí está Panzon y Sasuke Están amarrados Porque Se pelean con los demás Es la casa De mi abuela Aunque creo que ya En este punto Ya lo dije En la presentación Among Us Vida real Tengo miedo Me pueden matar Ustedes saben Que soy tripulante Pero nadie más sabe El que sea el asesino Me va a poder matar Aquí Reporte Reporte Vamos, vamos, vamos Todos en círculo Todos en círculo A ver ¿Qué reportas? Chino ¿Por qué cuando fuimos para allá? Se iba riendo Y iba corriendo como loco Yo siempre Pero yo siempre Pero yo sobre me río ¿Sí saben que yo sobre me río? Ahora dilo sin llorar Pues no llores Yo, 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 yo Yo, yo, yo Es Diego No, porque yo estaba con Diego Y Diego nunca me hizo nada Pero porque había más gente Hasta yo le pregunté ¿Pero por qué sería Diego? Se está riendo No, no Se puso rojo Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate A ver, a ver, a ver Yo estaba, yo estaba con Diego Hasta le pregunté Hasta dónde agarran las piedras Él me dijo Hasta allá A ver No, yo pude haber matado a Tata Porque nos dejó solo Emilio Cuando íbamos Para la entrada Que nadie, no había nadie No es cierto ¿Esquipeo yo? Esquipeo yo ¿Todos, todos? ¿Todos esquipeo? ¿Sí? ¿Y entonces? Pero yo dejó ahí A chino Agua O sea, ¿tú si votas por chino? Esquipeo pero no aguas con chino Ah bueno Entonces vámonos Ay Ahora Mi siguiente misión Catorce hojas de planta Vamos a juntar hojas De donde hay mil hojas Cada una tiene cinco Quince Perdón ¿Dónde ponen las plantas? ¿Dónde ponen las plantas? ¿Y el de la flor? ¿Aquí? Sí No, en mi caderno Este no sé de quién es Aquí pongo plantas Vamos, dos misiones ¿Reporte? ¿Reporte? ¡Reporte, reporte! ¡Reporte! A ver, ¿quién reporta? ¿Quién reporta? Dani Pong ¿Reunión? ¡Reunión, reunión! ¿Ya estamos todos? ¿Quién falta? ¡Chuina! Ahí, ahí están, ahí están ¿Quién reportó? Yo digo que es Cristian Porque cuando iba hacia la piedra Algo, el relata le dijo algo Y luego ¡Yo le dije, cállate! Y luego Yo ya iba de regreso Yo ya iba de regreso Y Cristian me vio Y se regresó Y se empezó a reír Porque iba a ir hacia la piedra ¿Qué dices tú, Cristian? Las mascotas no hablan Las mascotas no hablan Renata me dijo Que iba a ir al baño Y yo iba allá Porque quería saber ¿Qué dice? Y aquí había muchas personas Así que ¿Y tú? ¿Qué ibas a decir, Pau? Son hojas de hasta allá De la reja Nada más arranca Yo ahí le dije Nada más arranca alguna silla Yo digo que es Pau Porque Yo me metí Y me iba siguiendo al baño Lo bueno es que me salí rápido Lo bueno es que me salí rápido ¿No lo hizo? ¿No lo hizo? Porque yo toqué la puerta De que iba a entrar alguien Y yo ya hice mi tarea De las toallas Hay que apunar a alguien A Pau ¿Tú votas por Pau? Yo digo que Pau A ver A ver Votos, votos ¿Quién vota? ¿Quién vota por Pau? Yo Tres Cuatro ¿Quién vota por Dani? Yo No, no puedes votar dos veces Yo voto por Dani Porque me quiere fundar Uno Dos ¿Quién vota por Cristian? Yo Dos Dos Entonces se va Pau Una, una Vamos a ver Abre tu papel Abre tu papel Un rey para impostor ¡Ganamos! ¡Ganamos! El mejor del mundo Esta es llenadora Vamos a volver a jugar A ver Jolo Sostenla Para volver a hacer Las bolitas Uno Dos Ahora van a ser Dos impostores Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No veo yo, irá Va, ahora sí Ahora hay dos impostores Ya escojo, ya escojo Ahora hay dos impostores Sí, dos impostores Ya la revolví A ver, no, yo te doy Te llevas tu papelito Te llevas tu misión El Diego Te llevas tu papelito Te llevas tu misión 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 Gracias Te llevas tu papelito, te llevas tu misión, te llevas tu papelito, te llevas tus misiones, te llevas tu papelito, te llevas tu misión, y ahora falta el mío, y mis misiones. Alan, yo ya las completé. No, ¿eso qué? Ya vieron mis misiones, vamos a abrir el papelito. Un pulante otra vez. Recolectar 15 piedras de la entrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, vámonos. Creo que reportaron. No dejan hacer las misiones. ¿Cuerpo de quién? De Chuy. Espérense, espérense. Iba a reportar a De Chuy, tú nunca lo haces hasta allá. A ver, a ver, a ver. ¿Quién reportó? Yo. Se murió Chuyinas. Ya no puedes hablar, vete. No, voy a detener. A ver, ¿qué tienes que decir tú que reportaste? Yo. ¿Tú? ¿Tú eres o qué? Yo, sí, por eso. Yo, es Tungas. ¿Yo por qué? Porque tú, alguien, estuviste corriendo allá. Yo digo que es Diego. ¿Por qué es Diego? Yo digo que es Diego. Las mascotas no hablan. Yo digo que es Chuy, es Chuy, porque es el único que vio, así que es lo que dijo que, ay, yo iba a reportar, pero tú me ganaste eso. ¿Qué? Es la clásica. Ah, sí, sí. Es la clásica, es la clásica. Sí, pudo tratar de gritar, sí, es cierto. Yo dijo que es, este, la tita. Pero, 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 no, llega. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, es cierto, yo también creo que es Jolo, eh. Yo también digo que es Jolo, eh. Pero, Jolo. Diego. Chino está muy callado. Yo digo que es Chuyza, porque siempre, Chama siempre es solo. ¿Cómo es Jolo si tiene mascota? Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hablar? A ver. ¿Estás solo si yo si estás contigo? Sí, yo iba a subirle a la fortalera. Contigo. Y en eso salí Chino. Ajá. Yo reporté y ya cuando yo salí, y yo iba a reportar el cuerpo de Chuy. Yo no tengo la culpa de que te viste todo el día. Me ganó Daniela. Ajá. Yo iba a reportarle y Daniela ya desde acá ya estaba reportando, entonces no se vale. No, no, no. Pero puedes gritar desde allá. Yo digo que tampoco vota. Yo digo que fue Jolo. Bueno, no puede ser Jolo. Sí. Fue Jolo. Fue Jolo. ¿Jolo? Fue Tata. Fue Jolito. Fue Jolo. A ver, entonces ya, votamos, a ver. Nati, Nati, ¿por quién votas? Pápalo. Sí. Por Tata. Apestoso. Tata. Apestoso. Jolo, por Jolito. ¿Tú? Jolito. Y yo, también por Jolo. O sea, Jolito. Jolo. ¿Por quién votas? ¿Por quién votas? No voto, no voto bien. ¿Esquipeas? A ver, bueno, a ver, ya lo funamos. Impostor. Impostor. Espérate, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve. Impostor, qué maldito. Ya sacamos a uno, ya nada más queda uno. El mejor. Eh, Chubinas Fantasma puede seguir haciendo misiones. Yo tengo una... ¿Dónde se sirve el agua? Sí, mi chingado. Es que no pusieron bote. Ah, bueno. Pero se supone que tenían como que servirlo en un bote. Ah, bueno. En el mismo bote que metan las piedras hasta atrás. Ajá, buena idea. Otra vez el de las hojas. Creo que nadie nos viene siguiendo, pero hay que apurarnos. Perdón, enojas. Uno, dos, tres, por cinco, quince. Tengo miedo. Hay mucha gente aquí. Terminó la tarea. No creo que Nati se hará, Nati es buena onda. Vaciar agua. Tengo que vaciar también el agua. Nada más tienes que poner tu palomita si acabaste. No decir. Ya, ya no haces la cara. No quiero. No quiero. Por si no hay una toalla. Adentro me puedes matar. Ah, sí, sí. Qué buena. Se me había olvidado. Sí, sí, buena idea. Apaga la luz. Pedazos de madera. Ahí viene alguien. Ahí viene alguien. Tengo miedo de ir atrás. ¿Qué tal si alguien me está esperando ahí atrás? Aquí vienen chuinas también. El fantasma. Bueno, no lo puedo ver técnicamente, pero pues sí lo veo. ¿Hay alguien subiendo escaleras? A mí me tocó tres. Uno, dos. Ah, se me cayó uno. Ah, aquí están. Llevo cuatro. ¿Cuántas? Creo que eran tres, pero vámonos ya. Ya que pueden matarme aquí. ¿Un reporte? No dejan hacer las misiones. Lo bueno es que las misiones están de paso. Espérenme, espérenme. No me van a hacer las misiones. No me están de paso. Rueda, en rueda, en rueda. No me puedo decir. ¿Qué? ¿Qué puedes decir? No puedes decir que ya terminaste. Solo ponen paloma. Bueno, Julio va a ir a hacer algo. A ver, este... Yo... Sí. ¿Quién? Primero, ¿quién hizo el reporte? Yo. Ah. Este... Es Emilio porque lo veo dando vueltas nada más y no hace misiones Se mete así, entra como 10 segundos y se sale Y se queda ahí parado así Esperando que alguien llegue para que lo mate Sabiendo que no hay nadie para allá Yo lo vi No, no, espera Y otra vez que llega y le hace Ay, pues yo lo meto, ¿eso qué? Y yo creo que puede ser un día Pero tiempo, falta Kisian, Iván Estará morido ¿Qué tal si? ¿Y si lo mataron y nadie lo vio? A ver, griten reunión ¡Reunión! No pueden irse No pueden irse Si está muerto no puede Si está muerto creo que no puede venir Así que creo que mataron a Kisian Ya vengan Entonces Ni modo Pero si sabes que a mí me da miedo ¿De qué? ¿Cómo voy a pensar? Yo digo que es Chuy Yo digo que es Chuy Chuy está muerto Chuy está muerto ¿Cuántos quedamos? Quedamos bien poquitos Yo digo que es Emilio ¿Emilio? A ver ¿Tú quieres decir algo? Porque yo porque a mí me da miedo ¿Qué quieres decir? Es Nani ¿Por qué Nani? Porque dije Fue hacia tu lado ¿Hacia mi lado? Ajá Porque te estaba Me estaba siguiendo Me estaba vigilando Por eso es Nani Yo debería saber Si voy a decirlo o no Yo digo que es Emilio A ver Entonces ya Votaciones Empezamos por la más chiquita Polo no ha votado Emilio Polo lo fundamos Emilio Chino A ver Chino ¿Tú por quién votas? ¿Yo? Por Daniela Por Dani ¿Tú por quién votas? Nani ¿Tú por quién votas? Por Chino Van dos para Chino Y dos para Nani ¿Tú? Por Chino Yo lo reporté Y pues yo creo que también yo por Chino Así que Muere tu papel Se muere el Chino Se funa el Chino Sí, es Chino A ver Va, saca tu papelito Para que no sepan Que yo soy tripulante Miren Apúrate ¿Lo vas a romper? Sí, se me rompe el papel Lo hizo Lo que yo siempre estaba pidiendo Y me lo cumplió Tripulante Tripul Impastor Ganamos 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 El mejor del mundo Ganamos dos veces Yo voto por Chuy Pues ya ganamos Al menos maté a dos Ya ganamos Pues le pongo Perdonen por el corte Pero 15 likes Para la segunda parte Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!